sigamos grabando ya si ya ahí está como pueden ver la zanahoria con el arroz si la zanahoria con el ajo ahora vamos a echar el arroz 2 tazas de arroz por 3 de agua y bien sin agua caliente y una cucharada de sal sal la sale a gusto nosotros somos buenos para el arroz y para la raza muy bueno y como pueden ver el arroz tiene zanahoria y otras cosas y ajo se tiene que freír bien si se tiene que seguir muy bien para que quede bien graneado siempre es recomendable que aparezca en el granito de arroz una rayita blanca más oscura ahí quiere decir que el arroz ya está friéndose para que quede graneado el arroz ya mientras está ahí vamos a ir echándole el agua y agua y bien hirviendo son tres tazas de agua y por todos los por dos de arroz hay que echarle la hay que echarle al arroz y ahí está el arroz y ahí está el arroz todavía no le echamos la taza como pueden ver que hay que freírlo bien para que quede bien graneado sí vieron ahí está el arroz ahora hay que echarle la hay que echarle el agua hay que echarle otra otra más hay que echarle tres tazas de agua ya ahí está el agua no se ve el arroz está abajo porque el agua como pueden ver se nota un poco vamos a tapar y vamos a dejar ahí 15 a 20 minutos ok ya regresaremos con nuestro plato ya y ya terminamos todo así que ya lo vamos ya lo vamos del vídeo así quedó así quedó así quedó así quedó la así quedó y ahora sí que sí denle like a mi vídeo y suscríbanse por favor y la receta que estábamos no era arroz con el arroz con voy a crisis ya acompañado de tomate y falta sí eso